Si quieres ayúdame con el chocolate, no me lo pasan para encima, está bien caliente. Yo veo que voy en un hoyo y me he hecho chocolate. Yo veo un animal grande. Mira a la lety, me anda el pisto. El teléfono está teniendo las notas. Vaya gente, ya les cumplimos, nos bañamos ahí en esa pilita cuando eran a las 6 de la mañana. O sea, tal vez dirán por qué no lo hicieron cuando tipo 4 o 5, pero no iban a ver, no iban a poder ver. No, si se iban a ver porque tienen flash el celular, fíjense. No, fíjate. No, lo que vamos a ver es que, ay no, estaba más helado, mucho más helado. No, no se había levantado, ¿qué? Porque estaba ralito y chocolate. ¿Qué dos ralitos? ¿Cuálito quedó? Ajá, dices. Un poquito más de la mitad. Mirá, me recuerdo que una vez vine a parte de la escuela ahí, mira, y me deslicé en esa cosa que está ahí y me fui de un cívico. Porque me recuerdo que era más inclinado, que ya estaba más pequeño. Cuando uno es más pequeño es bruto. Bueno, vos. ¿Usted qué opina de eso, Lety? No, no pasa. ¿Sabes qué me ha pasado? No, no pasa. Mirá, una vez estaba una cosa como que es de esas metas, mirá. Mira, está acá el colombio. Ajá. Pero era pequeñita. Vengo yo, no sé, ¿cómo es que me subí? Y una de esas, este, o no recuerdo la verdad, la verdad es que caía así, mirá. Sentada. Sentada. En medio de eso. En medio de eso. De la baranda esa. Y yo no alcanzaba los pies abajo. Mírenlo tú cuando iba al baño. No fue así caminada. ¿No te quedó sangre? Sí, me reventé. Imagínate. Y me reventé y yo afligido en esto. Ay, no, es que fue un caso, gente. Pues, ¿cuándo hacemos para ello en la caminata del volcán? Ah, ¿cuánto la hacemos? ¿Ya la hacemos? ¿El de Santa Ana o la...? Dicen que el de Santa Ana es más fácil para los suyos. Sí, bueno. Este de aquí tiene más grado, dicen, no sé. Sí, tiene bastante grado. Yo sé no, ¿ya he ido vos? No. A mí me he contado. Ajá, sí me he contado a mí también. Mira. Bonito y todo la Casa Cristal. Pero vamos a hacer una sugerencia. Ya va la crítica con su tío. Ustedes no piensen igual. ¿De qué? De que los baños están un poquito descuidados. Ah, sí. No, los cabañas están descuidados. Las cabañas están más descuidadas. Deben de darle un poquito de mantenimiento. El baño ya viene al chorro hasta donde lo tiró. ¿Y de quién es? A saber quién le dejó la cartera ahí, miren, gente. Sí, me agarraba. Yo le voy a hacer un enfoque de todo lo que es acá. En esa cabaña que está ahí, estamos nosotros en esa de ahí. Pero sí, los bañitos están un poquito descuidados. Qué mapo. No, solo eso siento yo que estamos... Sí, solo eso. Porque nosotros ni hemos entrado acá, así estaba bien como bien sucio y echaba mal olor. Pero el mal olor es por la humedad. No, yo ahorita es el que yo he hecho. También. ¿Quién es? Pero está... Tiene bastante espacio para... Imagínense usted con encima ayer y hubiera... Hubiese comprado una hielera de... Cerveza. ¿Había de cerveza? Me las arco. ¿Se las tomo? No. Deja el chocolate por la cerveza. Yo tomo mi chocolate. ¿Y después la cerveza? Yo le agarro calo las tripas. No tiene, no tiene gastritis usted. No, 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 porque no. Mira, también está un poquito sucio aquí. Pero un poquito, pero no mucho. No, hombre, bastante, diría yo. Sí, mira. Sí, está un poco descuidado, gente. Por lo demás, todo el tiempo. Pero si te fijas aquí, aparte de ese bosquecito, no. Y ahí en ese bosquecito hay como mesas para ir a sentarse. Pero si vos vas a ser asiado, no solo por donde pasas, sino que hasta los rincones de la cama, vale. Sí, pero aquí la gente que tiene al mirador tira eso. Porque el basurero ahí está, ahí está el basurero. Es que sí, somos nosotros chucos, los que vienen de otro... Mira, ¿ya fuiste a la playa Los Almendros? No. Vamos, se hace bien bonito, yo ya fui. Pero ahí no te dejan ingresar nada. No, no te dejan ingresar nada de plástico, pero antes de eso está, este... Está así como, te digo, hay ventas y todo afuera. Hay ventas y todo afuera. Está bien bonito. Ahí no, en la... Ah, de verdad que es ralito está esto. Sí, está bien ralito. En la playa Los Almendros no te dejan ingresar, este... Jugosas plásticas, cuchillos. Pero, por ejemplo, está bien bonito. No, sí, cuchillos, sí. Cuchillos, sí. Sí, o sea, podés llevar todo en toppers. Y mira, y la arena ahí es bien bonita, fíjate, vos este... ¿Ah? La arena ahí es bien bonita. Ajá, blanca es. Y mira, un señor llevaba ahí un galón, porque esos galones de jugos y de agua sí te lo dejan entrar. Ajá. Los galones. Y un señor llevaba un galón lleno de arena y se lo quitaron. Sí, ahí están las reglas que no puedes llevar arena, no puedes llevar un montón de cosas. Ah, no, mire. Ajá. Pero sí está bien bonito. Es la arena para hacer algo, una creatividad. Una vitrina. Vieras qué lindo está la arena. Ajá. A la próxima a los cobas nos va a llevar. No, pero siento yo que está bien que hagan eso, porque viera mucha basura. Y no ríe todo eso. Pero es que no solo ahí vos, este... Yo por aquí ando todavía en la basura de la paleta que me comía allá. En todos los lugares. ¿Quién es bolsa leche? Yo no me acuerdo qué le dices, pero quiero andar. Yo también no me da la conciencia. Andar así, botando plástico. La bolsa. Pero botar así cosas orgánicas, así, donde sea. Eso se hace. Eso se hace. Pero el plástico no se deshace. Yo anoche soñando que mi papá se cortaba un dedo. Ay, no. ¿Por qué estaba soñando eso? Yo porque estaba haciendo cirugía, una madre, de ver la ventana y las sillas, porque me fui a sentar en casa. Yo le dije, ¿no se siente ahí? Y usted se sentó ahí. Sí, en la silla de ahí. Vangre, usted es pelada, está muy bien. Y yo antes abrí la puerta. Así, con la puntita de los dedos. Ahí se sentó ahí. Y nos sentó ahí, me vi en garlanda. Yo le dije que íbamos a jalar los pies. Gente, hicimos un video en la casa embrujada. Llevé la leche ahí. O sea, que ese de allá es el otro volcán, pero casi no tiene seguida de volcán. Estamos en medio de ese volcán. Ah, que se mira todo deformado. Sí, pero se supone que ese es otro volcán. Y ese de acá es el otro. Este sí tiene una seguida de volcán. ¿Vos crees que si ese llegara a erupcionar, que no pases? Estamos hablando de habilidad nada más. Llega a tu casa. Llega. Sí. ¿Ese te juego? ¿Ese te juego? Llega a la casa, está cerca. ¿La lava? No, la lava tal vez no, pero sí, tal vez esté pierda. No, pues sí, de afectar sí, pero yo me refiero a la lava. Porque a mí eso me da miedo, si estaba bozada rara. Tal vez llega el de mío. No, pero eso sí. Es que nosotros vivimos, estamos cerca. Sí, yo me he puesto a veces a pensar así. Ay, no, vivir a la par de un volcán. Pero no tan a la par, va a la gente que hay de aquí cerca. Sí, porque no vas a ver si llegaría. No, la verdad no sabría. Hay que hacer un estudio. Nunca hemos visto algo así y esperamos no verlo. El de San Miguel estuvo haciendo, parece, ¿verdad? O estuvo, no sé si estaba echando. No me acuerdo cómo se llama. ¿Usted ha visto algo así? No. No. Yo no lo vi. No, yo he visto cuando hacen erupción, pero aquí se lide. En película, deje que lo ha dicho. Pero está bien chido. Sí. Pero eso sí llegará a hacer erupción. Y mira ahí, verdad, que así como se mira así de, como de, así de, así de liso, así de verdad, así como con arena, todo eso. Eso del liso, ¿qué es en el... Esa cosa que está ahí es como el camino para llegar, creo. Creo que si te sentás allá, te lo he dicho, ya lo iba. Sí, ya estoy... No, hombre, de aquí del teléfono no puedo ver, ya estoy allá de tuya, ya no voy ahí. Es de arena. Mira, pues se enfoca bien, ve. Ajá. Y ahí en medio, ¿no? Enfocas que el camino. Sí, ya lo están enfocando, ve. En la galera, ve. Allá, para allá, sí, ve. Ese es el camino. Y la granja, ¿dónde están o no? Más arriba, porque más arriba está más empinado. Ah, después que deje de grabar voy a ver eso. Allá pasa uno, mi, como que... Enfoca aquella casita, como que es casa la que está ahí. ¿Cuál, vos? ¿Qué lo viste? Yo no veo nada. A la orilla. Ajá. En la mera boca. Ajá. En la mera boca. Pero a la punta. Allá, a la punta, sí, vos. Ajá. Aquí. Ahí, cabal. ¿Qué es? ¿Cómo acá? ¿Más? No, es roca, como... Roca, ¿só? Roca, ¿só? Ey, qué chido, ese teléfono. De verdad que compré un telescopio, y ahí lo hubiera traído. Ajá. Sí, tengo un telescopio. Bueno, gente, nos veremos cuando ya nos vayamos a los tíleches. Nos cerramos acá. Espérate, voy a ver si puedo. Yo voy a dejar todo esto. Ay, se me cae la llave. Ay, nos vamos. Nos echaron de aquí. Ya nos vamos, gente. A ver si. ¿Qué les pareció la casa que nos están? ¿Se vean si ya ven? Sí, aquí vamos la llave. ¿Se vean si la llave? Sí, aquí. ¿Y la llave quién se la damos? Allá está, muchacha, arriba. Vaya. Vaya. Gracias. Vaya, cabal. Gracias. O sea, ¿por dónde van a ir, pues? La deshorada. Mira, Lesslie, cómo va con la lámpara. Ah, mira. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Nos veremos a la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido la aventura. Cuídense, saludos y bendiciones. Ay.